Bueno, el día de hoy estamos aquí en Quetzaltenango porque dentro del proceso de la Cámara nosotros hemos creado regiones y la región de Occidente está centrada aquí en Quetzaltenango. Entonces estamos en un proceso de formación tanto de ejecutivos de cuenta como también de asesores como también el proceso que conlleva la Cámara en la función operativa. Entonces estamos acá precisamente para una capacitación, a capacitar a personal interno de la Cámara y así mismo pues tendremos unas reuniones con algunos empresarios de la región donde pues les daremos a conocer el proceso de la Cámara. Dentro de lo que es el potencial nuestro, pues el día de hoy estamos hablando de lo que es básicamente la relación organigrámica en cuanto a lo que es ventas, servicio al cliente, lo que es el proceso de cumplir con los objetivos que tenemos como Cámara ya a nuestros afiliados que están viviendo. La Cámara actualmente desde su nacimiento hasta el día de hoy a nivel nacional contamos con un aproximado de 3.500 afiliados. Fíjese que la expectativa que nosotros traemos es en cada región estamos trabajando en un proceso donde queremos traer aproximadamente a unos 250, 300 afiliados por mes por región y precisamente eso es lo que estamos ahorita formando en la plataforma interna para poder entregar el servicio tal cual nosotros lo estamos buscando. Sin embargo, la aceptación que estamos teniendo es tan inmensa que estamos teniendo llamadas, mensajes, todos los días la gente está muy motivada, los empresarios están muy motivados por la propuesta que traemos aquí. Puede ingresar todo aquel que tiene el espíritu de empresario, el espíritu de emprendedor, todo aquel que tiene un negocio o el deseo de hacer un negocio. Aquí en Quetzaltenango aproximadamente llevamos un aproximadamente 60 afiliados hasta el día de hoy desde ese momento, pero estamos trabajando en el proceso para poder incrementar ese número en la brevedad posible.